Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y Segundo Grado de Primaria. Primer y Segundo Grado de Primaria. Las formas geométricas que conocieron y que nos servirán para nuestro reto final. ¡Se nota que aprendieron mucho! ¡Ay, gracias chicos! Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. ¿Qué haremos hoy? Pues, primero lo primero. ¿Qué tal si empezamos moviendo un poco nuestro cuerpo? Me parece excelente. Entonces, creo que ya sabemos qué hora es. Es hora de... ¡Activarte! Coco, ¿qué es lo que no nos debe faltar? ¡Ah! Chicas y chicos, no olviden su toalla... ...y su botella con agüita. ¡Vamos! Hola, niñas y niños. Soy Miguel Ángel y hoy nos vamos a estirar y relajar antes de empezar a aprender. Y lo vamos a hacer imaginándonos que somos como el agua. Sí, agua. Nos vamos a convertir en agua. El agua que encontramos en la naturaleza. Primero, nos vamos a sentar. Lo hacemos con calma, como si fuéramos un mar calmado. Un mar profundo y silencioso. Lo importante es relajarnos y estirarnos. Eso. Ahora vamos a estirar nuestros brazos hacia adelante, ondeando como si fueran olas de mar. ¿Bien? Eso. Pero unas olas largas. Vamos, largas olas. Eso es. Hasta que las olas se desaparecen. Y relajo la cabeza. Respiro. Y regresamos lentamente. Eso es. Formando olas una vez más. Pero ahora con las manos hacia arriba. Nos quedamos ahí por un momento. Y ondeamos los brazos como si formáramos olas. Cada vez más grandes. Y más grandes. Eso. Muy bien. Las olas caen otra vez. Son olas largas. Eso. Tratamos de que nuestros brazos lleguen lo más lejos posible. Tocamos el suelo poco a poco. Y nos estiramos. Eso. Respiro. Y subimos despacio. Regresamos a nuestra posición inicial. Eso es. Muy bien. El que quiere también lo puede hacer con los ojos cerrados. Para alcanzar mayor profundidad. Respiremos. Y nos jalamos la cabeza suavemente hacia un lado. Y cambio hacia el otro lado. Lo hacemos una vez más. Recuerda. Despacio. Eso. Ahora nos convertimos en las aguas de un río. Y abrimos los brazos. Y hondiamos de un lado al otro. Como si fueran las corrientes de un río. Eso es. Los ríos, de acuerdo a su relieve, pueden ser torrentosos. En donde se mueven muy rápido. ¡Wah! Y chocan con rocas. Y se llevan todo a su paso. Pero también pueden ser calmados como un manantial. Eso. Se mueven lento. Eso es. Ahora estiramos una pierna. Brazo. Muy bien. Respiro. Y cambiamos de lado. Pausado lento. Eso. Llegamos al mar. Cambiamos de pierna. ¿Sabían que los ríos recorren kilómetros para unirse con el mar? Maravilloso, ¿no? Muy bien. Regresamos y nos ponemos de pie. Qué genial estirar y movernos como el agua. ¡Nos vemos! ¡Uf! Esos ejercicios estuvieron geniales. Me siento súper activado. ¡Yo también, Miki! ¿Y ustedes, chicas y chicos, también se sienten activados? ¡Sí! ¡Perfecto! Hoy tenemos un programa genial porque vamos a elaborar nuestra solución tecnológica para mejorar el sonido de los audios en el celular. ¡Sí! Para elaborar nuestra solución tecnológica y organizar nuestras ideas, en el programa anterior conocimos una serie de pasos que debemos seguir. El primer paso era identificar un problema. ¿Recuerdan cuál fue el problema que identificamos? ¡Claro que sí! El problema que identificamos es que Chechi y sus amigos no pueden escuchar bien los audios de su celular. Para este problema, dimos una idea de solución. ¿Recuerdas cuál fue esta idea, Coco? ¡Ah! Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Nuestra idea fue construir un parlante con material que tengamos en casa. ¡Eso! ¡Muy bien! Coco, ya tienes el material para tu solución, ¿verdad? ¡Sí! Junto a Chechi y Aldo, ya hemos escogido los materiales con las formas que nos servirán para nuestro parlante. ¡Genial! ¿Por qué no vas con ellos y luego nos cuentas? ¡Claro! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Voy con ellos! ¡Voy con ellos! ¡Ando! ¡Chechi! ¡Chechi! ¡Coco! ¡Ando! ¡Ando! ¡Chechi! ¡Ando! ¡Hola, Coco! Les cuento. Mickey y Nati quieren que les mostremos a las chicas y los chicos en casa nuestros avances. ¡Ya llegó el día! ¡Por fin! Es el día que más se ha estado esperando hace mucho tiempo. ¡Empecemos ya! Aunque... ¡Esperen! 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 ¡Coco! ¿Qué pasa con Coco? ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, Coco! ¡Miren! Estos son los materiales que hemos escogido. ¡Así es! Todas las formas que necesitamos se encuentran aquí. ¡Cierto! ¡Miren, chicas y chicos! Tenemos algunos vasos descartables, unas botellas que Mickey y Nati nos ayudaron a cortar, unos tubos de papel toalla y una caja. ¡Ajá! ¡Creo que podemos empezar a construir! ¡Esperen, esperen! Bueno, tengo que contarles que yo también traje algunas cositas por si las necesitábamos. ¡Genial, Chechi! Veo que has traído goma, plastilina y tijeras. ¡Gracias, Chechi! Y como ya hablamos sobre cómo construir nuestro parlante, es hora de ir a más a la obra. ¡Ay, espera, espera, Chechi! ¿Qué les parece si, antes de elaborar nuestra solución, la dibujamos? Este dibujo sería nuestro tercer paso. ¡Genial! Así podemos pensar cómo va a ser. Miren, chicos, pensemos, con todos estos materiales, mmm... ¿Cómo se verá nuestro parlante? ¿Será grande o pequeño? Yo quiero que nuestro parlante sea más o menos grande. Eh, pero... si es grande, ¿cómo lo uniremos al celular? Creo que ya sé cómo podría dibujar mi idea para el parlante. ¡Bruau! ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver... déjenme ver... ¡Miren! ¡Se los muestro! ¡Oh! ¿Qué quiere decir este dibujo, Coco? ¡Explícanos! Mira, lo que dibujé debajo del celular, ese sería el parlante. Debajo del celular voy a pegar un vaso con goma o plastilina. Así, el sonido saldrá y se ampliará por el parlante. ¡Sí! Me gusta el dibujo y creo que sí podríamos usar los vasos. Pero... ¿cómo se mantendría parado el celular con el vaso pegado bajo él? ¿No se caería? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es cierto! Además, la base no tiene agujeros. ¿Cómo saldría el sonido? ¡Oh! 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 Recuerdo que en el vasófono sí tenía agujeros, ¿verdad? ¡Ay! Tienen razón. No había pensado en eso. ¡No te preocupes, Coco! Lo resolveremos todos juntos. ¿Qué otros materiales tenemos? A ver... Tenemos el tubo de cartón. ¡Es cierto! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Es un super dibujo! ¡Cuéntanos, Chechi! ¿De qué se trata? En el dibujo he tomado el tubo y le hice una ranura más o menos del ancho del celular. ¿La ven? ¡Ah! Allí puse el celular. Es decir, dentro del tubo. De esta forma, el sonido no se pierde. Luego, he planeado hacer un orificio en cada lado de los vasos para que el tubo entre en ellos. Es decir, en cada lado del tubo habrá un vaso. ¡Sí! ¡Gran idea, Chechi! El tubo de cartón llevará el sonido a cada vaso. ¡Genial! ¡Sí! Creo que ya tenemos el dibujo de nuestra solución. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero quisiera saber qué piensan nuestras amigas y amigos en casa. ¿Qué dibujos hicieron ustedes? ¿Cuál es su solución? ¡Me encanta escucharlos! ¡Es cierto! Tal vez es igual al nuestro o tal vez es distinto. ¡Sí! ¡Sí! Preguntemos a Nati y Miki si han recibido mensajes de nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena idea! ¡Vamos con ellos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Genial! Me encantaron sus ideas, Aldo, Coco y Chechi. ¡Excelente trabajo! ¡A mí también me gustó mucho, Miki! ¡Al parecer, solo les falta decidir cuál será el dibujo final! Los mensajes de nuestras amigas y amigos seguro les ayudará a decidir. ¡Así es! ¿Y saben algo? Nuestras amigas y amigos nos han mandado sus dibujos. Pero antes de escucharlos, vamos a una pausa muy chiquita. ¡Está bien! ¡No se muevan que ya volvemos aquí, eh! ¡Aprendo en Casa! ¡Ya volvemos! Recuerden que para estar sanos hay que cuidarnos. Así que nos lavamos las manos porque el agua y el jabón no son en vano. ¡Ya estamos de vuelta, chicas y chicos! El día de hoy, Coco, Chechi y Aldo están dibujando ideas de la solución tecnológica que resolverá su problema. ¡Así es! Este es el tercer paso para organizar nuestras ideas y crear una solución tecnológica. Mira, Nati, parece que una amiga de Aprendo en Casa nos quiere mostrar su dibujo. ¿Quieres verlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a verla! Hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa. Soy Edith. ¿Saben? A mí me encantó el dibujo de Chechi. Creo que con ese dibujo el celular podrá estar parado y el sonido saldrá súper bien. Mi papá y yo estábamos viendo el programa de Aprendo en Casa cuando él me dio una idea. Miren, así va a quedar mi dibujo. Es muy parecido al de Chechi, solo que mi papá y yo notamos que debemos asegurar con plastilina los vasos al tubo de cartón para que el sonido no se escape. Además, yo usaré vasos más grandes. ¿Les gustó mi dibujo? Empezaré a hacerlo porque ya tengo los materiales. El tubo de cartón, los vasos, plastilina y un celular. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Fantástico! ¡Ese fue un dibujo genial! ¡Muchas gracias por mostrarnos el dibujo de su gran solución! ¿Sabes, Nati? Nos habíamos olvidado de ese pequeño detalle. Si hay un hueco entre el tubo y los vasos, el sonido puede escaparse. ¡Ay, no! ¡Eso es muy cierto, Miki! Pero nuestras ideas siempre pueden mejorarse. Así que agradecemos mucho a nuestra amiga porque ahora, gracias a su gran idea, podremos mejorar nuestro dibujo y nuestra solución tecnológica. ¡Así es! Le diremos a Chechi, Aldo y Coco que aseguren sus vasos con plastilina. Así, el sonido entrará de frente al vaso y no se irá por el aire. ¡Me parece una gran idea! ¡Chechi, Coco, Aldo! ¿Están por ahí? ¡Me ha encantado el dibujo de nuestra amiga! Creo que podemos usar ese dibujo para que sea nuestra guía al elaborar la solución tecnológica. ¡Sí! ¡Tienes razón, Chechi! Entonces, ¿podemos ya elaborar nuestra solución tecnológica? ¡Sí! ¡Creo que ya estamos listos! ¡Guau! ¡Y rau! ¡Por fin! ¿Qué debemos tener a la mano para elaborar nuestra solución tecnológica? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Necesitamos un tubo de cartón! ¡Ah! ¡Dos vasos! ¡Dos vasos! ¡Ajá! ¡Tijeras o cuchilla! Para usarlas necesitamos de la compañía de un adulto. ¡Ajá! ¡Y... ¡Plastilina! ¡Ajá! ¡Y un celular! ¡Eso lo tengo aquí! ¡Genial! Como vamos a usar tijeras, ¿qué les parece si pedimos ayuda a Mickey y Nati para elaborar nuestra solución tecnológica? ¡Ah! ¡Buena idea, Aldo! ¡Sí! ¡Pidamos su ayuda y veamos cómo lo hacen! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Excelente! ¡Creo que ya estamos listos para elaborar la solución tecnológica! ¡Empecemos, Nati! Chicas y chicos, recuerden que deben realizar estas actividades siempre acompañados de un adulto. Para nuestra solución, utilizaremos un tubo de cartón, dos vasos, tijera o cuchilla, plastilina y, definitivamente, un celular para comprobar si funciona. Marcaremos con un lápiz en cada vaso la circunferencia de una de las bases del tubo. Recuerden que ambos vasos deben estar marcados a la misma altura. La medida debe ser exacta para que el tubo calce en los vasos. ¡Muy bien! Ahora, cortaremos con la cuchilla o tijera cada vaso. Ahí está. Después, probaremos a ver si encaja cada lado del tubo con los vasos. Luego, marcamos el tamaño de la base del celular en el tubo de cartón y cortamos. Muy bien. Una vez que hemos marcado, procedemos a cortar. Así, hacemos que el celular ingrese al tubo por la ranura que cortamos para ver si efectivamente entra en él. ¡Gracias, Nati! Después, sacamos el celular para colocar el tubo en las aberturas que cortamos de cada vaso. Por último, colocamos el celular en la ranura que cortamos en el centro. A ver... Ahí está. Y lo prendemos para escuchar cómo suena. ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestro parlante! ¡Genial! ¡Ya tenemos nuestros parlantes! ¡Estoy muy emocionada! Como hemos usado dos vasos, tenemos dos parlantes. ¡Estoy seguro de que el sonido se escuchará súper bien! ¡Aló! ¡Chechi! ¿Han notado la forma de los parlantes? ¡Claro! Leí que la forma tiene mucho que ver con que se amplifica el sonido. La forma que tiene este parlante ayuda a que las ondas del sonido reboten unas con otras y se amplifiquen mucho más. ¡Ahora probemos nuestros parlantes! ¡Oh, espera, espera, Chechi! ¡Chechi! Antes de probarlo, tenemos que preguntar a nuestras amigas y amigos qué creen que ocurrirá con el sonido en estos parlantes. Bueno, ¿qué piensan, amigas y amigos? ¿Creen que funcione? ¡Queremos escucharlos! ¡Así es! Mientras ustedes nos mandan sus mensajes, seguiremos investigando sobre la gran solución que hemos construido. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Está bien! Pero no se demoren, ¿eh? ¡Ya quiero probar los parlantes! ¡No te preocupes, Chechi! ¡Los probaremos muy pronto! ¡Ay, sí! ¡Mándense mensajes! ¡Muy pronto! ¡Genial! Chicas y chicos, ya solo nos falta un paso. ¿Cuál es? Así es. Probar nuestra solución y comunicar qué ha sucedido. Para ello, necesitamos que nos cuenten cómo han hecho ustedes su solución, qué ha sucedido cuando lo probaron. Mándennos sus fotos, videos y cuéntenos sus experiencias. ¡Queremos escucharlos! Ahora, antes de irnos, creo que nos toca el momento más mágico del programa. ¡Claro que sí! ¡Vamos con... ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Vamos! ¡Llegó la magia, llegó la magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Hola, chicas y chicos! Sé cómo me han extrañado, pero ya estoy aquí. Yo soy la señora Vizcacha. Como ya saben, soy la única Vizcacha a la que le encanta mucho leer y escribir. Por eso les traigo su segmento favorito. ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Qué gran día nos espera! Ahora que ya tenemos nuestra lista de materiales, vamos a recorrer los pasos que nos conducirá a elaborar con éxito nuestra solución tecnológica para mejorar el sonido de los audios en el celular. Sí, yo ya quiero hacerlo. Pero, ¿cómo lo vamos a elaborar? ¡Buena pregunta! Para elaborar nuestro amplificador de sonido del celular, leeremos algunas instrucciones, donde estará el paso a paso de cómo elaborarlo. Veamos primero los materiales que se necesitan. Y con lo que hemos conocido hoy, he agregado dos más. Plastilina y lápiz. Entonces, chicas y chicos, ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro amplificador de sonido del celular? Vasos de plástico, tubo de cartón, plastilina, tijera y lápiz. ¡Ya tenemos los materiales! Ahora vamos a leer las instrucciones. Ubica el centro del tubo, luego mide la base del teléfono del celular en el centro y marca con un lápiz. Pide a un adulto que corte y haga una ranura. Marca con un lápiz todo el contorno del tubo en el vaso y luego, con ayuda de un adulto, recorta el círculo de los dos vasos. Introduce los lados del tubo de cartón en los huecos de los vasos y asegura el tubo a los vasos con plastilina. Introduce el celular en la ranura del tubo de cartón. ¡Listo! Ya puedes probar el sonido con los audios o música de tu preferencia. ¡Excelente! Con estas instrucciones, elaboraremos nuestra propuesta tecnológica y solucionaremos el problema del bajo volumen del teléfono celular. Ahora tenemos una gran misión. Lean nuevamente, con apoyo de su familia, estas instrucciones y prepárense para diseñar sus propuestas. También pueden averiguar otras formas de elaborar esta solución. ¡Chicas y chicos! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Eso ha sido todo por hoy! Espero que les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa. La magia de las palabras con la señora Vizcacha. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Muy bien, chicas y chicos! Gracias a todas las familias por habernos permitido llegar a sus hogares una vez más. Gracias también por acompañar a las niñas y los niños en sus aprendizajes. Para ellas y ellos, su compañía es muy importante. ¡Claro que sí! Hoy hemos propuesto una alternativa de solución tecnológica al problema que hemos identificado. En el próximo programa, probaremos nuestra solución tecnológica y sabremos si funciona. ¡Será emocionante! ¡Sí! Chicas y chicos, hemos terminado por hoy. No olviden contarnos cómo han elaborado su solución tecnológica y qué sucedió cuando la probaron. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Nos vemos! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú